Anari, Anar, Baba, Rosalía Sabes que yo a ti te quiero y te da miedo el quererme Pues sabes que tu familia se lleva al mar con mi gente Y tu rango de familia no puedes pertenecer Veracadí, 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 Veracadí Que bonito que sería, pues sí que sería bonito Que nos dejarán querernos, que nos dejarán fracidos Bate conmigo, mi vida, y deja ya de sufrir No pienses en tu familia, que tienes que ser familia Veracadí, Veracadí, Veracadí Veracadí, Veracadí